Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Para 2023, la Secretaría de Agricultura contará con un recurso de más de 70 mil millones en su presupuesto. Sin embargo, quedaron fuera puntos clave como los recursos contra el clima, la mitigación al cambio climático y el crédito ganadero a la palabra. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos reportó que entre enero y julio, México importó casi 540 mil toneladas de carne de cerdo, un incremento interanual del 17%. Esto posiciona a nuestro país como el máximo importador. Desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, resaltaron la necesidad de ver a la salud humana, animal y el medio ambiente como elementos interdependientes, pues un desbalance en cualquiera de ellos puede provocar el surgimiento de zoonosis. En el Consejo Nacional Agropecuario lamentaron que el gobierno federal no impulse el desempeño del sector agroalimentario y que en vez de esto, lo limite en distintos frentes, incluso ante retos como la pandemia, la inflación y los conflictos geopolíticos. Granjas Carroll de México estableció un convenio simbólico con la ONU enfocado en promover el papel de la mujer dentro del ámbito empresarial, el sector pecuario y la industria cárnica. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.